Dios y patria, un cordial saludo. La Policía Metropolitana de Villavicencio ha puesto a disposición todas sus capacidades para que sus habitantes disfruten de este puente festivo y esta temporada vacacional. Si va a viajar, cerciórese que las puertas y ventanas de su vivienda queden totalmente cerradas y recomiende su residencia a una persona de confianza. Si va a conducir, realizar la prueba técnico-mecánica y no mezclar bebidas alcohólicas con la conducción. Si va a visitar los ríos de la región, tener presente las recomendaciones y restricciones del IDEAM y no descuide los menores de edad. Finalmente, si presentan alguna situación que pueda afectar su tranquilidad, se pueden comunicar a través de la línea 123 o el cuadrante más cercano. Es un honor ser policía. Bueno, esta noche vamos a salir a impactar a la delincuencia para contrarrestar el delito. Gestionamos el grupo de operaciones especiales para Villavicencio en una lucha contra la criminalidad, dando duros golpes a actores delincuenciales de alto valor. Junto a ellos hemos logrado 34 capturas, 14 de ellas por delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, 5 por el delito de porte de armas de fuego o municiones, 2 en flagrancia por hurto y una captura vigente por orden judicial por homicidio, tenencia de arma de fuego, accesorios o municiones. Han participado también en 16 diligencias de allanamiento junto a la Fiscalía y la Sijín, dando como resultado 14 capturas, afectando estructuras de hurto, microtráfico y alquiler de armas de fuego en los barrios Brisa del Guatiquía, Las Delicias, El Milagro, Parque de Banderas, Invasión La Peña en la Comuna 8 y otros sectores de la ciudad. El GOES llegó para quedar sin brindar garantía de seguridad en Villavicencio.